¡Suscríbete al canal! Desarrollar versiones de Windows 3X y se estrena Tremors Hablar de Tremors es hablar de una película a la cual nadie le tenía fe por el tema que abordaba Pero gracias a un cast carismático, musicalización decente y una pequeña pero esmerada mezcla de efectos prácticos y ambientes rurales Esta película pudo posicionarse en cines y actualmente es considerada como una película de culto Hoy hablaremos sobre Tremors, un clásico pero de los good En el pueblo de Perfección unas extrañas criaturas acechan a sus pobladores El detalle es que se ocultan por debajo de la tierra y será complicado escapar de ellas Ir al grano, los efectos especiales, el cast, la música y la historia Me gustó como el poco presupuesto de la película pudo brindarnos criaturas conocidas como graboides Muy pero muy memorables Y que realmente daban la impresión de vivir bajo la tierra El cast tampoco se queda atrás La única cara famosa que teníamos era la de Kevin Bacon De ahí teníamos al talentoso y que en paz descanse Fred Ward, Michael Gross, Finn Carter, entre otros Todos estos actores nos brindaban personajes memorables Con mucha química y hubiese sido grandioso verlos en aquella serie cancelada Pero bueno, creo que tienen los minutos más que suficientes para brillar y no acaparar cámaras En cuanto a la musicalización, Ernest Trust pudo brindarnos un host que sabía mezclar El suspenso, la aventura, el terror y la acción Digo, intenten escuchar el tema principal de la película sin intentar tararearla Es imposible evitarlo Luego tenemos la historia Nadie pensaba que monstruos subterráneos atacando un condado desconocido hubiese sido un éxito Especialmente en un contexto donde el género policial lentamente abarrotaba los cines Pero lo que pasó, pasó La historia no tenía sentido alguno y tiene notables huecos en su desarrollo Pero el cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo termina es lo que marcó la diferencia Fue de las pocas cintas de su género que no buscaba tomarse en serio Y apostó por los momentos de suspenso y comedia Más que por explicar el origen de los graboides o desarrollar a los personajes Dando como resultado momentos sorprendentes y muy memorables Más allá de los huecos argumentales como la notoria ausencia de autoridades locales O algún celular ladrillo, el origen de los graboides o cómo aparecieron en el condado Pero bueno, como ya mencioné, la película no busca tomarse en serio y todos los huecos que mencioné fácilmente pueden olvidarse Algo a criticar a lo mucho serían algunas sobreactuaciones de Kevin Bacon o alguna que otra cosa sin lógica Pero al menos para los principios de este canal, la película es buena y punto Del 1 al 10, la película obtiene un merecido 7 No es perfecta, pero tampoco es poca cosa Guste o no guste, esta película generó una franquicia memorable con secuelas y series, productos, etc Pero si la nota no los convence, pueden dejarme sus opiniones al respecto Tremors es una de mis cintas favoritas para pasar el rato La recuerdo con mucho cariño, dado que la veía cada que podía por canales nacionales Esta película la pueden ver en Netflix, Apple TV y Google Play Sin más que acotar, me despido Si el video les encantó, no olviden compartirlo y dejar su like Este fue su amigo Sam Leonardo, quien les dice nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!